Hola, buenas tardes, en especial quiero acá, mejor dicho estoy orgullosa de haber votado acá a Gabriel Solano, por eso estamos acá, ¿no? Gracias a él, porque el voto que dimos nos permite hablar, nos permite expresarnos, nos permite reclamar lo que ahora este señor, el señor no lo puedo decir, decirle a la reta, está muy equivocado, la verdad estoy muy indignada, estoy muy molesta. Tenía mujer. Ahora, sí, no, quería recalcarte, estoy muy agradecida de haber, no sé, estoy orgullosa de haber votado a Gabriel Solano, que nos permite estar acá reclamando y dando nuestra expresión, más aún a lo que nos está acá acribillando, como se puede decir, la reta, no es señor, señor está en el cielo, como cuando saludamos señor, el señor está en el cielo, está en el aire, y espero que él, no sé si me lo está escuchando, ¿no? La verdad, estoy muy molesta. La reta, ¿qué sabe usted de tener un hijo? ¿Qué sabe si usted se pasa robando a todo, todo, todo de la gente, y su mujer tiene a sus niñeras, a sus empleadas, ¿qué sabe de cómo nosotros criamos a nuestros hijos? ¿Qué sabe si le mandamos a la escuela? Tenemos que partirnos en tres, en cuatro, para poder salir a la calle y venir a reclamar los derechos. En la mañana tenemos que salir cinco de la mañana para acomodarnos, y decimos, hoy tengo que ir a luchar, ¿por qué? Porque quiero traer un padre a mi casa, porque quiero evitar esto, quiero darle lo mejor a mi hijo. Primero tengo que llevar a mi negra a la escuela, después tengo que ir a luchar por esto. ¿Por qué él tiene que decir que no le mandamos a la escuela? Está muy equivocado la reta. Usted tiene que venir al patio, tiene que venir a las villas, y ver cómo vive, cómo vive una madre, cómo viven las mujeres. La verdad es que el local no se pone nerviosa, y quiere decir tantas cosas a este la reta, que no se meta con las mujeres, que no se meta con nuestros niños. Eso es lo que le puedo decir. Y respecto a la vivienda, claramente, yo vivo veinticinco años, y que diga que la organización está bien, está todo hecho, no puedo decir la palabra, que está mal, está todo hecho una basura, como decir. No se puede, no se piongo de esa toma de vino americano. Vino la asistente, vino, te vengo ahí arrastrándote. ¿Quién necesita? Ni así les importa. La verdad, el Estado está ciego en todas estas cosas. La verdad, 25 años. Ahora hablamos de las escuelas. Mi hija está en secundaria, no en la boda. Ese colegio da lástima. Los chicos a veces no comen, ¿por qué? Porque no hay un espacio donde no puedan comer. Tienen que esperar una hora, media hora, y si no, ya en la clase, se va a su clase sin comer. Y es una escuela secundaria, no sé si alguien conoce la mora de la zona sur. Y no les importa. Los chicos salen a marchar, salen a ellos, no les da bolilla. Esas cosas tienen que usted preocuparse, señor Larreta. El establecimiento se está caendo. La escuela 8 de Piedra Buena que está en Linena. Hay que decir, necesita maestros, necesita más pacientes para los chicos. Antes era el tema de la violenta que tú, todos los niños recibían. Pero ahora tienes que mandar a Linena a Linena, termina no recibiendo nada a los niños. Esa cosa le tiene que preocupar a usted la trata. La verdad, acá no quedamos con tantas palabras que decirlo. Da broca. Y su aspecto a los extranjeros, yo no me siento extranjera. Soy boliviana, yo no soy extranjera. La extranjera será salida, ¿dónde va? No se puede ser extranjera, no se puede ser extranjera. Porque no se puede ser las patrinas. ¿Quién nos tocó a las patrinas? Esa gente, discúlpenme, esa gente del otro lado de Europa. Esos son extranjeros en esta tierra, su caminata. No se puede ser extranjera, no se puede ser extranjera. Estoy en la iglesia, pero somos Sudamérica. No soy extranjera, la verdad. Ténganlo bien en cuenta, no soy extranjera. Extranjeros son los que nos vienen a quitar los españoles, ellos fueron extranjeros acá. Así que voy a salir a la calle. Y no digan que voy a poner a mi Linena de escudo. Porque a la que llevo a la escuela, le voy a retirar, le llevo a esto. Quiero que mi hija sea mejor que yo. Que ella no salga a las calles. Y yo voy a salir como su madre a las calles. Por ella, y ella sabe muy bien dónde voy. Voy a la marcha, ¿dónde me va? Voy a ir a esto porque esto es lo que nos dan salarios y nos alcanza para esto. Lo que trae papá a la casa nos alcanza para esto. Esto es para las 10 minutos. Nuestros hijos saben lo que salimos a la calle, la reto. Usted es como un payaso, no sabe nada de los amigos. Usted es como un payaso.